Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno vamos a ver que puede ocurrir en el siguiente episodio que es la nominación y eliminación. Ya tenemos sentenciados o nominados a Waka y también a Alba, los dos están sentenciados y Adrián va por la jugada perfecta para tener a puras panteras ahí. Pero la jugada falla, muy posiblemente sí y veamos a un tiburón despedirse de la competencia. Así que pues bueno vamos a platicar de todo esto, así que ya hemos platicado los juegos por el castigo que fueron dos, lo perdieron ambos las panteras. Angélica hizo un trato ahí con Adrián, Waka se enojó por lo que sucedió y lanzó amenaza directa como lo habíamos comentado en un video anterior a Vivi y Adrián que los sentenciaría a la primera oportunidad. Así que pues bueno con esos resultados de Waka y Alba sentenciados, que podría ocurrir en este nuevo episodio donde los tiburones van, les decía, por la jugada perfecta. Ahí Adrián dice que Natalia es muy buena para acercarse a las panteras y hacer manipulación. Lo logrará con Aguilda, le estarán engañando mientras Adrián y Guti planean realmente qué van a hacer, cómo mover todas las piezas para que la jugada salga como ellos quieran. Pudiera ser que así ocurra o le cumplirán a Angélica lo que habían comentado. Así que este va a ser el primer juego por la nominación, para ir al juicio, para ir a las votaciones. Este juego lo van ganando las panteras hasta donde se alcanza a ver, parece ser que van 2 a 0 hasta donde se alcanza a ver el marcador y se supone que panteras ganan. Y este juego me parece que los tiburones pudiesen ganar, es decir, estaría ocurriendo nuevamente lo que se pensaba en los juegos anteriores, que un juego para panteras y un juego para tiburones, es decir, estarán 3 panteras y un tiburón ahí en el juego de la eliminación. Veremos si es así porque Waka decía que no iba a caer en el juego de Angélica ni de Monse y que iban a perder todos los juegos, pero aquí Alba dice que no quiere jugar el juego de ellos, es decir, el juego de esa alianza y posiblemente por eso ganen cuando menos un juego y tengamos nominado a un tiburón cuando menos, en una de esas son dos. Y se habla de que el nominado puede ser Uriel o bien o Cristina o hasta ambos, no hay certeza en ese sentido, pero se habla de que un tiburón puede ser el eliminado y se habla de que Uriel puede ser quien salga de la competencia, es el candidato más fuerte, vamos a comentarlo así, el rumor más fuerte es que es Uriel, hay otro rumor también fuerte pero con menos fuerza, vamos a decirlo así, que es Cristina y hay uno menor que es Aguilda, así que bueno, pues vamos a ver si es Uriel que es el que más comenta. No es un spoiler, es el rumor que hay, veremos quién de los tres sale, el candidato principal es Uriel, pero recordemos que está Aguilda y también Cristina ahí en esa posibilidad. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios, que vean al canal. Hasta el próximo video.